Mario Jiménez, candidato a la alcaldía por más Murcia, ECUO. Quiero que me convenzas de que tengo que votarte a ti. Yo, por lo general, he votado a ECUO cuando todavía no era un partido que tenía representación, suelo votar en blanco y hasta el último momento yo no tengo claro cuál es mi voto, porque miro los programas, las listas… Vamos, que es un tanto escéptico. En Murcia yo veo que hay un caos en cada elecciones. Es difícil saber qué partido se presenta, salvo el Partido Popular y PSOE, porque hay coaliciones, no se sabe hasta pocas semanas antes, van cambiando los nombres. Ahora Murcia, cambiamos Murcia, Izquierda Unida, Podemos. Ahora, por una parte está Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde. Por la otra, tu partido, más Murcia, ECUO. Es un caos, me explota la cabeza. Entonces, yo quiero que, por una parte, me digas si quiero votar a la izquierda, ¿por qué tengo que votar a más Murcia, ECUO, en lugar de Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde o en lugar del PSOE? A ver, entendemos el porqué, porque incluso tú como ciudadano puedes tener esa inquietud de no entender bien qué es lo que está sucediendo, qué partidos se presentan, porque muchas veces las coaliciones se generan al final o los pactos se generan a última hora. Nosotros tenemos, junto con tanto más Murcia, más región, como Verde, ECUO, hemos estado trabajando durante cuatro años para llevar iniciativas al Congreso y ese es el bagaje que principalmente nos conocen a través del trabajo de Íñigo Rejón, de Inés Abanés, que hemos hecho en el Congreso. Nosotros queríamos haber sumado a más fuerzas políticas, porque es necesario unir a esos espacios políticos. Nos hubiese gustado sumar y apostamos precisamente en nuestro lema, es eso, es sumar en Verde, poner encima de la mesa las políticas verdes, las políticas de lo que importan. Lo hemos visto en el Congreso con la jornada de 32 horas o el melón que se ha abierto gracias a Íñigo de la salud mental. Nosotros queremos y sabemos que es posible llevarlo aquí a la región y es por eso que nos presentamos en coalición con Verde, ECUO y esperamos poder tener relación con otras fuerzas políticas después del 28 de marzo, o sea, este domingo. Entendemos que es necesaria una nueva forma de hacer política. Nuestra candidatura piensa y es joven, es de las generaciones más preparadas y muchas veces no se ve dentro de las Administraciones, dentro de los ayuntamientos, dentro de la propia Asamblea Regional, se hacen políticas que no están pensando en las personas jóvenes. Bueno, estamos viendo estos días cómo se están poniendo encima de la mesa propuestas que muchas veces luego no llegan. Los propios partidos las hacen en campaña, pero no las llevan a cabo durante los cuatro años después de la legislatura. Respecto a eso, vamos a ver, a diferencia de cualquier otro puesto laboral, o sea, si una persona miente en su currículum, la contratan, tiene ahí unos días de prueba, si se demuestra que esa persona no está capacitada, como había dicho en el currículum, imagínate una guía turística que dice saber varios idiomas y luego resulta que apenas sabe inglés y medio mal, esa persona la despide. En el caso de los políticos, no, los políticos pueden mentir perfectamente, pueden luego tener su cargo y ahí duran cuatro años. No hay nada que diga, mira, con engaño no hay escaño, no. Entonces, claro, hay mucha gente que también está harta, y al mismo tiempo que está harta, está harta o está resignada o ya asume que eso forma parte de las reglas del juego. Entonces, ¿qué propuestas concretas? Y mencionando que has dicho el público joven, hay una gran brecha en Murcia, como en otros territorios, entre las diferentes edades, más ahora con el uso de las tecnologías. ¿Qué propuestas concretas hay para el público joven? Y luego me comentas otras que sí son viables, que sí luego cuando veamos el vídeo dicen, mira, las ha hecho. ¿Cuáles? A ver, en primer lugar, es que es necesaria una rendición de cuentas. Es que estamos acostumbrados, lo has dicho tú, estamos acostumbrados de gobiernos que prometen y prometen y luego no cumplen, ya no digo ni la mitad del programa, es que muchas veces no cumplen sus propuestas. Lo estamos viendo y no hay una rendición de cuentas, pero es que es necesaria la participación de la ciudadanía los cuatro años de legislatura, no una vez cada cuatro años que vas a votar, que al fin y al cabo es como un plebiscito de cómo ha sido el Gobierno durante esos cuatro años. Es necesaria la implicación de la ciudadanía en las decisiones. Un ejemplo claro que queremos llevar al ayuntamiento, una de nuestras prioridades, es la redacción de un nuevo reglamento de participación ciudadana. Se ha eliminado sistemáticamente la participación de colectivos, de asociaciones. Yo, como joven, lo he vivido con el Consejo de la Juventud. No existe tanto Partido Popular como Partido Socialista, por sus enfrentamientos partidistas, se ha encargado el Consejo de la Juventud y, en este caso, el Gobierno regional tampoco ha hecho nada por… ¿Qué es eso del Consejo de la Juventud? En este caso, el Consejo de la Juventud es donde se reúnen asociaciones, colectivos, incluso partidos políticos, o sea, las sectoriales jóvenes de los partidos políticos, para poner encima de la mesa distintas iniciativas, como lo es el Consejo Económico Social, pero dedicado a temas de juventud. Yo lo he vivido porque hemos estado allí y, por desgracia, no se ha conseguido reactivar, estaba inactivado y se intentó reactivar y no se pudo. Dentro de las políticas que vamos a llevar al ayuntamiento, tenemos que conseguir que las personas jóvenes sientan que su ayuntamiento…, o sea, que pueden tener un futuro dentro de su ayuntamiento. Tienen que tener acceso a una vivienda digna. Están los precios de los alquileres disparados. No estamos haciendo nada por… Pero ¿cómo lo vas a hacer? En este caso, lo primero es hacer un parque de viviendas públicas con alquileres sociales, que permita, con una partida destinada a personas jóvenes, que permita ese acceso. Yo es que lo he vivido en mis propias carnes. Es que buscar un piso, incluso en este caso vivo solo, para una persona por menos de cuatrocientos euros es que no encuentras nada que se ajuste a una calidad mínima. Vamos a ver. Yo también sé lo que buscas piso o alquiler. Cuatrocientos euros me has dejado cuadros. Es difícil encontrar pisos medio dignos por menos de seiscientos euros. Para cuatrocientos euros o incluso quinientos euros te tienes que ir a las pedanías. Y luego buscar piso de particular a particular, a la que te vas a una inmobiliaria o a un portal de internet, ahí hay los precios de hispanas. Es decir, que ochocientos euros me parece, incluso ha sido muy optimista. Pero con ventas de construir un parque de viviendas públicas. Un parque de viviendas públicas que sean dignas, es decir, que tenga un aislamiento térmico, no sé, doble ventana con rotura de puente térmico, creo que se llama. Es decir, porque si luego tú tienes una vivienda que te puede costar un precio más reducido, pero tienes que pagarle a las eléctricas cientos, cientos o los euros que quieras, porque tu piso no está bien acondicionado, entonces, para construir chabolas sociales. O sea, entonces, la propuesta que tienes que hacer, que quieres hacer es construir viviendas sociales, pero dignas. Es que cuando yo hablo de viviendas, es que una vivienda digna tiene que tener unos determinados servicios y que esté adaptada, por supuesto, a los retos que supone el cambio climático. Es que aquí en Murcia vivimos muchas veces tres meses metidos en nuestras casas, que si no es con el aire acondicionado o con el ventilador puesto, muchas casas no están acondicionadas. Es que se tiene, a partir de ahora, toda la vivienda que se construye en nuestro municipio tiene que tener una calidad y una adaptación a nivel térmico y a nivel también acústico. Muchas veces no es dentro de esas promociones que se hacen, que muchas veces se lleva el dinero el promotor. Hay que dedicar una parte a vivienda social, pero que realmente tenga un alquiler asequible. Es que lo estabas diciendo tú. Es que ya no estamos hablando de 400 euros, pero es que si los empleos que estamos teniendo, yo lo hago como persona joven, los empleos que estamos teniendo son precarios. Yo estoy dedicando mucha cantidad de mi sueldo al poder tener una vivienda para mí mismo. Para personas que comparten, o sea, jóvenes que viven pareja o comparten piso, es que muchas veces es imposible poder pensar la idea de emanciparte. Es necesario, a través de esa vivienda social, que no es solo para los jóvenes, rebajar el topar el precio del alquiler. Y también hay que ver de qué forma, a través de los ayuntamientos, podemos topar los precios o reducir. ¿Topar el precio del alquiler te refieres para todas las personas o para aquellas personas o empresas que tengan más de cinco viviendas, más de tres viviendas, o sea, que tengan a partir de un número? Porque puede haber una persona que tenga una segunda vivienda o incluso una tercera, a veces por herencias o, a lo mejor, incluso por inversión, que por motivo que fuera, lo quisiera realizar. Y no se le puede comparar a quienes especulan y hacen negocio exclusivo con las viviendas. En este caso, el tope por la vivienda, ¿a quién iría dirigido? Es que los topes, en este caso, existen que se ha aprobado en el Congreso una ley de vivienda que debería ser más ambiciosa, por nuestra parte, ya lo hemos expresado así, pero que ya marca el que grandes tenedores, o sea, que personas que tengan más de X cantidad de viviendas, tienen que ponerlas a disposición de alquileres. O sea, no es posible que tengamos viviendas vacías en nuestro municipio. Tienen que suponerle un perjuicio, lo que no puede salir más barato, tener una vivienda cerrada que alquilada. Eso es lo que no podemos permitir. O sea, y encima estamos proponiendo creación de nuevas viviendas. No, es paralelo. Pero si se crean nuevas construcciones, tiene que dedicarse una parte a viviendas sociales. Y luego, a las viviendas que ya están construidas, porque hay mucha gente que ya tiene asumido que las facturas de la luz son 100, 200 euros, lo que sea, lo tiene asumido. Hay personas que desconocen que su piso se puede aislar en condiciones o consideran que se requiere de una inversión inmensa. Yo me pregunto, ¿hay algún tipo de ayuda proveniente del municipio, de la comunidad autónoma, del Estado o de la comunidad europea para la rehabilitación de viviendas que permita que la gente, que ya tiene claro que en verano hace más calor en gran parte del día en su casa que fuera, y en invierno, el poco invierno que tenemos, pero muy húmedo aquí en el municipio, hace más elor, que aquí en el municipio se dice elor, ¿no? ¿Dentro de la vivienda que fuera, esas personas pueden acceder a algún tipo de ayuda, insisto, municipal, regional, estatal o de la comunidad europea, que desde el municipio se pueda luchar por ello y se le pueda...? Yo conozco que a nivel europeo existen y a nivel estatal se están promoviendo a través de los fondos FEDER y los Next Generation, la rehabilitación y la reaclimatación de las viviendas ya existentes, y es uno de los puntos que llevamos en el programa. Pero no solo es eso, es también la implantación de fuentes de energía limpias, como pueden ser placas solares, que tenemos de 365 días del año, 364, bueno, dos días menos, pero tenemos muchas horas de sol. Es necesario promover el autoconsumo, generar comunidades energéticas que rebajen esa factura de la luz, que podamos tener viviendas aclimatadas que no supongan también, aparte, un gasto excesivo en la factura de la luz. Y esa es nuestra iniciativa en ese sentido. Si no las hay o son pocas o consideramos que son pocas, incentivaremos el que se pongan encima de la mesa más ayudas para que se rehabiliten casas y se adapten a las necesidades del futuro que nos espera. ¿Una propuesta clara que, cuando me vaya, pueda recordarla? ¿Sobre vivienda? ¿Cuál? Yo diría esa, la de la promoción de un parque de vivienda pública. Es necesario el crear, el fomentar a través del ayuntamiento un parque de vivienda que realmente dé acceso a personas que, por sus circunstancias personales o económicas, no les permite el acceder a otro tipo de vivienda. Y, además, está recogido en la Constitución el derecho a una vivienda digna. Es necesario que todas las…, perdón, de que todas las Administraciones nos pongamos a trabajar en ello. Vale. ¿En qué parte de Murcia se haría… o en qué zona de Murcia sería ese parque de vivienda? El parque de vivienda tiene que estar deslocalizado en todo el municipio. Pero no solo…, tengamos en cuenta que el 60% de la población vive en pedanías. Si deslocalizamos, porque ya el centro de Murcia se está convirtiendo en un lugar casi inaccesible, necesitamos deslocalizar los servicios, deslocalizar los empleos, y también deslocalizar las viviendas. Pero también al deslocalizar y al descentralizar es necesario un transporte público de calidad que podamos movernos y tener los servicios básicos a menos de 15 minutos de tu domicilio. Aquí yo te comprendo. Por descentralizar te refieres a que si una persona vive en una pedanía no le sea absolutamente imprescindible ir al centro de la ciudad para adquirir cualquier tipo de producto de uso cotidiano. Te refieres a eso. Y que al mismo tiempo, lógicamente, hayan comercios que proveen de esos productos. Es decir, que no sea imprescindible ir al centro de la ciudad, pero que al mismo tiempo que haya transporte público en condiciones para acceder al centro por motivos laborales, estudiantiles, de ocio, lo que sea. En el caso del transporte, ¿qué depende del ayuntamiento y qué depende de la consejería de transporte, del Gobierno regional? A ver, nosotros, en este sentido, a nivel de transporte, consideramos que es necesaria la creación de la autoridad metropolitana en el transporte, porque no solo en Murcia. Es que Murcia es la séptima capital de España. Es que no solo estamos hablando del transporte de Murcia. Estamos hablando del transporte de Alcantarilla a Murcia, de las Torres a Murcia, de Molina a Murcia. Muchas veces el tráfico que hay en Murcia no es derivado de los propios ciudadanos de Murcia, es de la gente que viene a trabajar en Murcia. Es que ese es el problema. Si todos los tenemos centralizados en Murcia, en el centro de Murcia, todos los servicios pasan por el centro de Murcia, tenemos los problemas de transporte que estamos teniendo, que estamos viendo atascos a horas puntas, a las ocho, a las dos y luego a las siete. Y coinciden entre la salida de los colegios, las horas de ir a trabajar. Si esos empleos, esas viviendas, esos servicios los tenemos descentralizados, no todos en el centro, ya no solo a nivel de empleo, los comercios, los servicios públicos de atención al ciudadano. Todos esos servicios deben estar, deben tener cada uno en las pedanías o tener un eje vertebrador o deslocalizado intermodal que permita moverse y tener esos servicios a menos de quince minutos, que es lo que nosotros… ¿Quince minutos caminando, quince minutos en coche? Si no es posible caminando, que en transporte público. Tenemos que intentar evitar o quitarnos de la cabeza esa idea de que yo voy más rápido en transporte privado que en transporte público. Tenemos que fomentar el que haya un sistema de transporte público que nos ponga en la vanguardia de las ciudades de España. No podemos tener un servicio de transporte que no ha cambiado en décadas. Lo único positivo, entre comillas, fue el Transvía, pero fue para beneficio de los centros comerciales y de la universidad privada. Aquí se me permite un matiz y se nota que eres joven. Sí ha cambiado en décadas. Lo que pasa es que igual en unas décadas más. Hace muchos más años había muchísimos autobuses. De hecho, había prácticamente los números correlativos. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, así. Había unos números que daban el salto, pero prácticamente decenas de líneas de autobuses que te permitían ir de una parte a otra de la ciudad, pese a que es pequeña, pero hace un calor horrible, que por eso aquí las tiendas de una a cinco prácticamente no habré prácticamente ninguna, porque quién va a pasear en gran parte del año a esas horas, pero cuando había esa línea de autobuses sí que se podía hacer, o se podía ir de un lado a otro de la ciudad o incluso a la hora de estudiar. Entonces, sí ha cambiado, pero ha cambiado peor. Seguramente, en las últimas dos décadas no ha cambiado, pero es que hace treinta años sí había. Entonces, ¿cómo recuperar eso? ¿Qué se requiere por parte del ayuntamiento para recuperar eso, tanto en tiempo como en recursos? ¿Qué se requiere? Lo he comentado antes. Existe lo que proponemos ser una autoridad metropolitana del transporte. Eso significa que va a unificar todo en un mismo sitio donde se unifican horarios, se unifican bonos, no te cuesta el transbordo un céntimo más de cambiar de un sistema de transporte a otro y fomentando que incluso a futuro se genere una empresa pública del transporte, como tienen las grandes ciudades. Una única empresa es que ahora mismo hay tres empresas de transporte para dos medios de transporte públicos, dos grandes medios de transporte, autobús y tranvía. Eso no tiene sentido. Es gastar más recursos cuando se podría centralizar todo en una misma empresa, en una misma autoridad que facilite todo el proceso de adaptación. Y tienes razón, a lo mejor no ha cambiado o ha cambiado peor. Yo, ya te digo, en mis 30 años que tengo no he visto un cambio sustancial, pero a peor a veces, a mejor en determinados puntos, pero no un cambio estructural. Es que la ciudad ha cambiado mucho en estos años y no se ha cambiado el sistema de transporte. Entonces, ¿por qué no apostamos desde el ayuntamiento junto, y es necesario, junto con la comunidad autónoma? Y es por eso que nos presentamos tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Y en colaboración con los ayuntamientos colindantes, de tanto en Alcantarilla, en la Torre Molina, en Santo Mera Avenida. Todos esos ayuntamientos deben estar dentro del área metropolitana, que se unifiquen los transportes. Pero, claro, eso involucra varios ayuntamientos, varias Administraciones, tanto local como regional. Y hay que ver y hay que sentarse a la mesa para defender los derechos de la ciudadanía de Murcia. Vale. Retomando lo que hemos estado hablando. Retomando el transporte, la vivienda, el empleo, la propia holografía de Murcia. El voto en Murcia vale igual. En la avenida Afonso X el Sabio, en la Gran Vía, que en la calle Doctor Fleming de una pedanía. Vamos a hablar de la Tercia, Gorbera, Sucina, G.A. Trullón, Lobosillo… Vale igual, pero, claro, en todas las pedanías hay muy poquita gente. En Murcia se concentra prácticamente todo el voto. Entonces, yo comprendo que, sobre todo, el Partido Popular, que ha estado durante veintitantos años, el PSOE, aunque yo lo veo que hace más política también para las pedanías, quizás no tanta como la que fuera necesaria, pero, claro, igualmente, si tú fueses alcalde, tendrías a centenares de miles de personas diciendo que quieren flores en la glorieta y esas personas no pisan las pedanías. Entonces, ¿de qué manera tú, como alcalde, ibas a hacer una política que permitiese a las pedanías no tener que venir a Murcia para un trámite administrativo, que tuviese un transporte público en condiciones? Lo primero es que las juntas vecinales, que para eso existen, o las juntas de distrito, tienen a su disposición un presupuesto y ese presupuesto se tiene que aumentar. No es lógico que quienes gestionan el día a día de lo que sucede en sus pedanías no tengan los recursos suficientes. También hay que controlar de cierto modo y tener un control de que no se despilfarra el dinero. Y ya no es cuestión de criminalizar ni a los alcaldes pedanías. Yo he estado en una pedanía que es Cabeza de Torres que se ha llegado a gastar 3.000 euros en un máster y una bandera. Porque, casualmente, 3.000 euros es el límite en el cual tú puedes asignar una partida a dedo a una empresa. Eso es lo que tenemos que perseguir. Porque de esa manera se reduce el presupuesto municipal del presupuesto que tienen las pedanías. Con la descentralización de esos servicios conseguimos que las pedanías tengan los mismos derechos que tiene una persona, como has dicho tú, que vive en Alfonso X. ¿Por qué una persona que está viviendo en pedanías, donde vive, vuelvo a repetir, más del 60% de la población tiene menos servicios que una persona que vive en la Gran Vida? Pagando los mismos impuestos muchas veces. O sea, el impuesto municipal es el IBI, principalmente. Y pagan por metro cuadrado, por el tipo de casa y demás. ¿Por qué tienen muchísimos menos servicios una persona que vive en pedanías que una persona que vive en el centro? Eso es lo que tenemos que apostar en políticas activas en el ayuntamiento para que la pedanía no se convierta, las personas que viven en pedanías se conviertan en ciudadanía de segunda, ya de tercera o de cuarta regional, como dicen por ahí. Yo a eso te respondo. Por eso yo no estoy en política y yo te veo a ti y a otras personas, jóvenes, valientes en meterse en política porque tiene lo suyo. Si yo fuera alcalde, yo creo que lo tendría muy claro. ¿Por qué las pedanías tienen menos recursos? Le diría a la gente. Todos mis votantes están en la ciudad. El voto vale lo mismo. Aquí no hay distritos a la hora de votar, como el metodeón, que permitan que el voto de una zona periférica valga más que el núcleo. Y como vale lo mismo, si quiero seguir siendo alcalde, tendré que tener flores en la aurorieta, fiestas en el centro. Y cada vez que haya fiestas, sean celebraciones religiosas, sean folclores, o sea, procesiones, mando a la huerta, enteros de la satina, dedicar centenares de miles de euros a limpiar toda la mierda que pone mis votantes y los votantes de otros, porque si no, limpio las calles, me echa al día siguiente. No hay alcalde que diga eso porque se queda en la puñetera calle al día siguiente. Entonces, ¿cómo es posible que porque unos ecologistas echan tinta de remolacha, que no es ni pintura, en el Congreso a los leones le pidan ocho años de cárcel y tres mil euros de sanción? Y aquí tenemos las calles hechas una mierda después de un bando de la huerta, de un entero de la sardina, de cualquier desfile, de una procesión, y se gastan miles de euros y nadie dice nada. Entonces, como alcalde, ¿en qué tiempo y de qué manera tú llevarías una concienciación ciudadana para que se invierta menos dinero en limpieza de porquería que sea evitable y se invierta más dinero en pedanías, que hubiese una solidaridad de la gente del núcleo del centro de la ciudad con las pedanías? En primer lugar, te voy a responder una cosa que me has comentado antes del tema de las flores que muchas veces también es sintomático. Es decir, tenemos hecho un otro municipio un desastre, vamos a poner flores a ver si lo arreglamos. Señores y señoras, ¿esto no funciona así? No es solo poner que esté bonita la redonda o la glorieta. ¿De qué estamos hablando? Es necesario que la participación ciudadana, o sea, que la ciudadanía participe de las decisiones políticas, que vaya a los plenos, que vaya a las juntas vecinales, que tenga voz en las juntas vecinales para poder cambiar su municipio. Eso es lo primero. Y lo segundo, a nivel económico, lo estamos viendo la gestión que ha tenido y que ha provocado en los años de gobierno del Partido Popular, con el ejemplo más claro son los convenios de la zona norte, que han endeudado hasta máximo que no pensábamos que podíamos tener en Murcia al ayuntamiento. Y es esa gestión la que tenemos que evitar a toda costa. Es necesaria también una auditoría de la deuda. Nosotros tememos que la deuda que ahora mismo es pura, lo que se publica, que haya mucha más deuda que está encubierta, que está ahí guardada en un cajón y que no se ve. Necesitamos gestionar eso. O sea, nosotros somos valientes y pensamos que es necesario un cambio de gestión económica en el ayuntamiento. Pero pasa también por la revisión de las concesiones. Es que hay determinadas concesiones que están por las nubes y no se está haciendo y no se está dando el servicio que se debe. Lo estamos viendo, o lo hemos visto ahora con lo que ha pasado con el transporte urbano, con los colorados, que ha sido porque el Gobierno regional le transfiere las competencias al ayuntamiento, no le da el dinero suficiente, por tanto, la bus no puede competir contra una oferta más barata, gana los colorados en Monbus y de repente, claro, dice es que no me sale a cuenta la empresa que recibe la concesión no le sale a cuenta porque con el precio del gas y demás no me sale a cuenta tener a tanta gente y despido. Es que ese es un sistema que no funciona. Esas concesiones, hay concesiones y nos metemos con Urbamosa o determinadas empresas que se están llevando millones y millones del ayuntamiento que no están dando los servicios, que no se está controlando los servicios que está dando, hay que ser valientes, hay que decir las cosas claras, si no se están haciendo las cosas bien no puede seguir dando servicios o no podemos permitir que un ayuntamiento siga dando millones y millones a empresas que no ejercen su labor en el municipio. Eso es lo más gordo, por así decirlo. Luego, hay determinadas actuaciones que se pueden reestructurar el organigrama del ayuntamiento y la gestión económica del ayuntamiento que permita el tener servicios de calidad no solo en el centro sino también en la hospedanía. por desgracia ahora mismo, bueno, por suerte por desgracia, en el centro tienen los servicios, normalmente se ensucia más el centro, pero es que las pedanías también se ensucian y no se están haciendo porque esas concesiones a veces no tienen los recursos suficientes y no se limpian. El otro día lo comentaban unos vecinos de la alberca, la zona nueva del Monte Vida, como no está dentro de lo establecido o de lo acordado por la empresa de limpieza, no lo hace. La empresa de limpieza no limpia Montevida, no limpia la zona de Montevida. Pero qué servicio de limpieza es este o qué gestión por parte del ayuntamiento es que permita que determinadas zonas del municipio no se limpien. Te he puesto el ejemplo de Montevida como puede ser otro. Sí, porque aquí en la propia ciudad hay mucha diferencia. Al centro, en el propio barrio de San Andrés que yo conozco, limpian todos los días y, en cambio, cuando me iba a Santiago del Mayor con las protestas del subterramiento y demás, ahí había zonas donde directamente no limpiaba prácticamente nunca. Cuando iba al barrio Mar, un tanto de lo mismo. Entonces, ya no solamente irse fuera del centro o sea, irse a las pedanías, sino que hay barrios que, por el solo hecho de estar al otro lado del río o al otro lado de la autovía, ya están prácticamente olvidadas. Pero, claro, yo te insisto, si tú eres alcalde, por lo que me estás diciendo, hay mucho trabajo para hacer porque tienes que hacer una auditoría, tienes que revisar todos los contratos para rebajar la deuda. Hay mucho trabajo para hacer, pero al mismo tiempo no debes descuidar la fiesta. Claro, aquí en Murcia me decían varias personas que no puede ser que no hubiera un árbol de Navidad en la rotonda que este alcalde que se había creído que era, en este caso el alcalde Serrano después de la moción de censura. Y yo decía, pero vamos a ver, me estás diciendo que de todo lo que pueda hacer o no hacer un alcalde me estás valorando que no ponga un árbol de Navidad, pues sí, la gente valora eso. Por eso, las fiestas son ultra cuidadas. Entonces, claro, quieres a veces también hablar o entrevistar a un alcalde y están ocupadísimos porque cuando no son las fiestas de primavera son las fiestas de una vedanía, cuando no la de un barrio, cuando no moran cristianos, las procesiones, bando de la huerta, la feria de septiembre, la Navidad. Entonces, claro, yo soy más partidario de cambiar nosotros, cambiar la gente que cambiar los políticos, yo. Lo que pasa es que eso lleva mucha tarea y mucho tiempo. Yo soy más partidario de que nos exijamos más a nosotros y menos a los políticos. Pero, claro, si un político quiere ser realista, ¿cómo vas a convivir con las dos opciones? ¿Cómo vas a convivir con atender lo que de alguna manera, también por necesidad humana, porque si vivimos en una sociedad bastante precaria, necesitamos distraernos, necesitamos sentirnos vivos. Es que es así, es que yo comprendo a la gente. Es que no es la culpa de nada. Pero, como alcalde, ¿cómo harías eso al tiempo que harías unas auditorías y te encargarías de sanear la economía del ayuntamiento y de mantener unas pedanías y unos barrios periféricos con una calidad de vida similar a la del centro? Es que yo creo que no es incompatible. Muchas veces parece incompatible y desde fuera parece incompatible que si te dedicas a mantener determinadas costumbres. Que yo, nosotros, desde Más Murcia y Verde World, respetamos absolutamente bajo los criterios que nos marcamos entre todas de una fiesta que sean cívica, que no sean peligrosas o que generen, por ejemplo, adiciones, hasta ese punto creo que es entendible dentro de la convivencia ciudadana. Es necesario también tener una ciudad que promueva esas fiestas, más cuando algunas son de interés turístico internacional, pero no quita que una gestión de un ayuntamiento son más días que los de fiestas. No es solo, como has dicho, ir a ver las procesiones, a ver el entierro de la sardina o a las pelotas de patiña. Es que no es solo eso. No se puede hacer política solo pensando en las fiestas. Es necesario y para eso existe un funcionario del ayuntamiento, existe personal del ayuntamiento que se dedica a hacer ese trabajo. y las direcciones políticas a través de los concejales y del equipo de gobierno del ayuntamiento tiene que marcar esas directrices que permitan el funcionamiento de un ayuntamiento que, por desgracia, hemos estado viendo que estos años, vamos, ya no te hablo de lo que yo conozco del ayuntamiento, ha sido un descontrol. O yo no he visto un control de que se mejore la deuda. Simplemente con ese dato de venga a endeudarnos, venga a endeudarnos. habrá que un ayuntamiento no puede endeudarse perpetuamente, es necesario establecer prioridades, claro, y un ayuntamiento como el de Murcia con cincuenta y cuatro pedanías, cincuenta y dos pedanías, perdón, que tiene una extensión muy grande, tienen que dar servicios y dar unos servicios mínimos a todas las pedanías. Se está descuidando ya no solo el centro y a veces nos explota la cabeza cuando se propone sacar del centro de la Gran Vía lo último, me estoy acordando, la cabalgata de Reyes que se la llevaron a Juan de Borbón y hubo una polémica vamos a ver, todos tenemos derechos, todas y todos tenemos derechos a disfrutar de las fiestas, no solo las personas que viven en la Gran Vía. ¿Por qué no llevamos esas fiestas más allá de la Gran Vía? no lo sé, o sea, es cuestión de ponerlo en práctica y ver cómo la ciudadanía también entienda que de esa manera todos tenemos, vamos a tener mejor acceso a esas fiestas y poder conseguir de Murcia un sitio donde convivamos todos. tú me dices que no se puede endeudar un ayuntamiento para siempre, para siempre no, pero por el tiempo necesario sí y te voy a decir yo cuál es a mi criterio, tú coges la sabiduría popular, ojos que no ven, corazón que no siente y lo pones también en positivo, ojos que ven, corazón que siente, ojos que no ven, no ven contratos menores adjudicados a amiguetes, a redes clientelares, yo te doy esto, tú luego asegúrate que me tienes que devolver el voto, eso hay unos audios publicados hace un tiempo por el diario La Opinión donde Roque Ortiz, concejal de fomento por el Partido Popular, le decía a sus pedanios y demás, oye, recordarle a la gente que nos tiene que devolver el voto, que... El caso pedanía también, eso es, entonces, ojos que no ven, no ven los contratos menores, no ven toda la deuda, corazón que no siente, la gente no siente que haya deuda, ojos que sí ven, ven la fiesta, ven las flores, ven celebraciones, eso sí se ve, sí se siente, entonces, uno ve lo bonito, se siente que está todo bien, no ve la deuda y luego, ¿qué pasa? Tú dices, la deuda no, pues es permanente, no, pero pasen 20 años, 25, 30, los años que sea, el Partido Popular pasó 20 y tantos años, pues oye, los gobiernos que vienen después se encuentran con toda la deuda y el gobierno que creó la deuda dice, estáis mal ahora y la deuda es ahora por culpa del gobierno actual, que eso es como si te pasas la noche bebiendo y drogándote, te despiertas en la risaca y le echas la culpa al médico de que estás mal porque donde estás mal es en la risaca, que cuando estabas de fiesta estabas bien, pero eso funciona, eso funciona y como funciona se hace, por eso, ¿de qué manera vamos a despertar la gente y nos vamos a dar cuenta de que tenemos que prestar atención allí donde no quieren que veamos y debemos restarle atención allí donde sí quieren que veamos que es las flores, la fiesta y eso, ¿cómo va a lograr un alcalde permanecer tiempo si quiere gestionar la deuda anterior si el gobierno anterior le va a estar acosando constantemente y culpando y haciendo creer a la gente que si ahora hay deuda es del gobierno de ahora, ¿qué gobierno va a resistir eso? ¿cómo tú como alcalde cómo resistirías eso? Es lo que he dicho antes, creo que es necesario el darnos cuenta de cómo está nuestro municipio. Suena muy feo decirlo, pero es que el refrán que viene de tiempos inmemoriales de al pueblo pan y circo, por desgracia, hay veces que funciona. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta de que nuestro municipio, nuestra forma de vivir nuestro municipio va más allá de fiestas populares? Es necesario involucrarse y lo están haciendo, hay muchas asociaciones y colectivos que se implican en la vida de nuestros conciudadanos, pero ¿por qué no vamos más allá? ¿por qué no fomentamos eso? Nosotros apostamos por esas políticas de lo que importan. Yo soy muy municipalista, yo he vivido toda mi vida en pedanías, sé los problemas que tienen las pedanías y sé la problemática que supone la gestión del día a día en una pedanía en la que hay veces que una simple farola o un simple semáforo te cambia la vida. Muchas veces esas pequeñas cosas que hacen cambiar un municipio para bien. Hay veces que se toman esas pequeñas decisiones y son para mal y tenemos que llevar cuidado con eso. No podemos caer en la tentación de que porque alguien me esté diciendo esto es positivo vamos a estudiarlo, vamos a ver cómo afecta, vamos a consultar. Creo que falta mucha participación ciudadana en nuestro municipio. no en el sentido de que la gente no participa que también que hay veces que no participa sino que no tiene los canales adecuados para hacer llevar esas propuestas que quien no quiera verlo quien no quiera ver lo que afecta cada uno es libre con su vida y puede hacer lo que quiera pero aquellas personas que sí están implicadas y que sí quieren cambiar de verdad su municipio es necesario darle post ya sea en las juntas vecinales en las juntas de distrito o cualquier otra forma que haga partícipe con el reglamento de participación ciudadana con un nuevo reglamento que haga sentir a la gente que está cambiando su municipio para mejor cómo queremos verlo entre todas porque yo represento unas opciones políticas pero es que aquí convivimos muchas personas de distintas ideologías tenemos que ponernos de acuerdo en avanzar y yo creo que en eso estamos de acuerdo que un ayuntamiento no puede endeudarse perpetuamente que no es sostenible que alguien va a tener que pagar al final si seguimos generando deuda si seguimos generando problemas económicos en nuestro ayuntamiento no va a permitir que podamos cambiarlo o invertir en mejorarlo las ocurrencias que hay veces que tienen determinadas determinadas formaciones como por ejemplo ponemos salió ayer los los aparcamientos un aparcamiento subterráneo en la circular es necesario de verdad es necesario vamos a hacer iniciativas que mejoren la vida de nuestra ciudadanía no que sea gastarnos millones y millones poniéndolo a deuda muchas veces cogiendo créditos bancarios para poder pagar esas millonadas que luego se lo llevan amiguetes como hemos dicho antes esa forma de hacer política es lo que yo detesto tenemos que cambiar esa mentalidad que entendemos que por la dinámica que ha llevado estas décadas el ayuntamiento y el municipio es complicado por supuesto que es complicado pero es que yo no estoy en política para hacer cosas fáciles me comenta si es necesario aparcamientos en la plaza circular o en el malecón vamos a decir durante décadas te dedicas a quitar el transporte público a las pedanías llevas el comercio al exterior haciendo que sea cada vez más difícil sobrevivir el comercio en la ciudad evidentemente estás creando una necesidad a la gente de utilizar el vehículo luego se da mal le pones unos precios sangrantes del parking porque apenas hay parking público corrígeme si me equivoco la gente se deja el dinero más dinero en el coche en el vehículo de lo que podría utilizar en el transporte público pero claro una persona que ya tiene una rutina que tiene una vida tú un día le dices que no puede utilizar el coche o que no debe o que debe utilizar el transporte público pues evidentemente esa persona tendrá una huida hacia adelante que 20.000 parking plazas en la rotonda o donde sea pues 20.000 las personas quieren utilizar lo que ya tiene y no cambiar entonces yo sí que veo que es una dentro de la política que ha seguido los anteriores gobiernos es una una política continuista donde no favorece a la ciudadanía la endeuda más todavía pero hace que la gente no nos tengamos que plantear si realmente hemos sido engañados hemos sido estafados claro oye me han obligado a utilizar el coche he comprado el coche el seguro el combustible lo pago al precio que le da la gana pago el parking me obligan ahí a comprar al centro de seguridad tú sabes lo que es para una persona darse cuenta y asumir que ha sido engañada durante durante décadas eso es como dejar una pareja que te haya estado engañando ¿sabes? o sea es un shock es un shock entonces lo primero es negarlo y la gente que lo niega no va a aceptar a un gobierno nuevo porque dirá pues más vale lo malo conocido que lo bueno pues conocer pero ahí hay que creo que yo soy docente y creo que esa labor pedagógica de hacer entender a la población el por qué esas medidas son positivas es lo que ha faltado estos últimos años sobre todo por ejemplo el ejemplo más claro es la cuestión ahora con las obras de movilidad las obras de movilidad son positivas lo que estamos haciendo es reducir el transporte privado vamos a explicarle el por qué a un comerciante del barrio del Carmen con estudios en la mano le va a suponer un beneficio económico y encima va a mejorar la calidad del aire va a mejorar la transitabilidad va a mejorar que no tengamos miedo a que le atropelle un coche o una bicicleta que tenga que ir muchas veces por la acera porque por la calle tenga miedo entonces tenemos que hacer una ciudad más amable los cambios muchas veces los cambios de estructura a nivel de municipios son complejos de entender y muchas veces se produce una reacción adversa yo prefiero como estaba antes tenemos que salir de nuestras zonas de confort siempre y cuando entendamos que hacia donde vamos es mejor porque es necesario reducir el transporte privado a condición de que se mejore el transporte público porque si no esto es la pescadilla que se muerde la cola se genera un problema donde no lo había reduce un problema que hay que es el exceso de transporte privado pero ahora redunda en un problema de falta de transporte público hay que combinarlo hay que hacer políticas que piensen de forma transversal y de forma estratégica todas esas medidas que vayan coordinadas no puede decir o sea como me pasa estos días con el tema de la tala de los árboles yo entiendo que es muy duro y a mí como dicen por ahí me duele mucho esa tala de árboles si es para mejor para que esa zona tenga unos servicios vale pero también hay que si has talado árboles y necesitas sombra donde la hay donde la había pero hay que poner donde la hay hay que poner árboles donde la hay otro tipo de sombra no podemos vivir en un municipio que tengamos miedo a salir en agosto ¿cuál es el motivo de la tala de árboles? porque yo aparte de Murcia lo estoy viendo en Madrid y en muchas otras ciudades ¿a qué se debe eso? a ver en Madrid la política en este caso de Martínez Almeida pero en Murcia por ejemplo que gobierna el PSOE quiero decir ¿a qué se debe? me duele decirlo pero es que hay veces que en ese aspecto me cuesta distinguir al PP y al PSOE y lo tengo que decir y muchas veces y luego veo al alcalde serrano que planta un olivo un olivo que no da sombra o se llevan moreras se trasplantan moreras y se las llevan a la huerta que ya hay sombra que hay por suerte hay árboles sirve como refugio climático pero es que señores en este caso no lo necesito en un sitio que ya tengo sombra necesito donde donde no la poca que tengo necesito que siga manteniéndose esas políticas se llaman gringos un lavado de cara verde para decir yo soy ahora el que hace las políticas verdes no señores pero entonces ¿en qué caso si estaría justificado una tala de árboles? lo que estoy diciendo siempre y cuando sea para una mejora pero también a condición de si se tala un árbol se tiene que plantar más mínimo ese en la zona o la zona próxima donde se ha talado hay veces que los árboles no se les viva hay veces que por las circunstancias de los alcorques que también se tapan los alcorques con con gravilla o perdón con con plástico no permite y hay veces que se muere si no tienes si el árbol se muere lo tienes que tienes que poner uno nuevo yo he visto tal árboles por ejemplo en la avenida de Primo de Rivera que todavía no se han repuesto y llevamos ya bastantes semanas con con la obra de movilidad ¿cómo pretendemos hacer frente al verano que se nos viene sin tener sombra? es que es lo que es lo que desde desde nuestra desde nuestra posición es lo que no entendemos el que no se esté haciendo política de forma coordinada de forma estratégica que simplemente sea es que ahora me están criticando por esto voy a hacer esto para que no me critiquen tanto vamos a necesitamos un proyecto de ciudad necesitamos un proyecto en el cual nos sintamos a gusto todos y no cada uno con las batallas de Twitter que hay veces que son dignas de estudio la política se hace en este caso en las instituciones no en redes sociales en redes sociales podemos mostrar nuestra opinión también por supuesto pero es necesario llevar a cabo y llevar a las instituciones nuestras nuestras ideas ya sea a través del ayuntamiento que para eso nos presentamos a las elecciones o sea a través de las juntas de distritos o juntas vecinales de la propia ciudadanía para acabar una última pregunta hablando de las formas que tanto gustan también a la gente a ti igual te veremos en chándal estrenando una una vía verde que trajeado en en algún evento concreto o en el pleno que vestido de huertano o de un traje típico de cualquier pedanía o de evento o de situación porque me lo quiero imaginar nosotros en este caso somos de los que dices que tienes que vestir como mejor como te sintas más a gusto que cada uno es libre de vestirse como quiere yo a lo mejor si veo que es un acto más institucional o me pondré mi americana o mi traje chaqueta claro porque hombre yo porque lo siento de esa manera de que es como algo más formal pero eso depende de mí es mi forma de ser yo entiendo que hay personas a las cuales pues me estoy acordando por ejemplo de un compañero de carrera que hasta la propia graduación fue en vaquero pero es que es su forma de ser yo ahora mismo voy en camiseta estoy haciendo campaña y lo veo como algo normal porque al fin y al cabo nuestra forma de vestir no representa lo que somos eso es importante pero por ejemplo el el cómo vestimos nuestra nuestra apariencia al fin y al cabo y es como nosotros queremos expresarnos pero el lo importante es lo que tenemos aquí y lo que expresamos y lo que proponemos al fin y al cabo claro pero volviendo a que ojos que no ven corazón que no siente claro una persona quiere robar un edificio se viste con un mono que va con una maleta un maletín de herramienta y entra por el edificio va a robar ¿por qué? porque la indumentaria genera una expectativa genera una confianza yo comprendo también alguien quiere estafar a la gente pues va ahí con su traje va ahí perfecto la peluquería todo el estilismo entonces engaña fácilmente a la gente ves a una persona más natural y que se adapta a cada situación y a lo mejor eso no genera tanta confianza a la gente por ignorancia propia de la propia gente o por instinto a veces de supervivencia también le digo y también te digo he visto a muchos ladrones de traje y corbata entonces es lo que digo a mí no me no me representa o mis pensamientos no me perdón mis vestimentas no representan mis pensamientos representa el cómo yo me expreso el cómo me me siento cómodo conmigo mismo y el y el cómo quiero representar en este caso a una persona que no no es necesario que vaya de traje de chaqueta para sentir que realmente se siente escuchado que las propuestas que lleva son interesantes porque precisamente vamos eso sí que por ejemplo sí que coincido más en que una persona que viste parecido a cómo tú te relacionas en el día a día es posible o es más probable que lleve tus ideas a cabo que no una persona que está completamente o tiene a lo mejor otra vestimenta esa forma de de pensar hay que avanzar hay que avanzar más del cómo yo me expreso cómo me me visto incluso hay veces que sobre todo en el caso de las mujeres pero también los hombres si se maquillan por qué no pueden maquillarse o por qué muchas veces son esos estereotipos de políticos que tiene que ir traje de chaqueta en televisión los hombres en los políticos cuando va a una entrevista y pasa por maquillaje y no hay por eso un estigma alguno claro entonces vamos a trabajar como sociedad en desestigmatizar la figura del político que todas las personas todas las personas que quieren cambiar sus municipios están haciendo política porque yo da igual como hombre en pijama hay veces que hago política en pijama porque en mi casa hay veces que trabajo y y sigo haciendo política y pero mis ideas no cambian pues Mario yo había un formato de convénceme luego también he extendido más a ver convénceme yo lo que veo a mi modo de ver es que ser alcalde de cualquier ciudad cuando ya no es una población que tiene decenas centenares o pocos miles de habitantes es complicadísimo ser alcalde de la séptima ciudad de Murcia todavía más complicado con la propia con la propia holografía de Murcia donde está el centro y las pedanías pero como no mimes adules a las personas del centro y cuides a las demás te montan unos pollos aquí tremendos te lo monta la prensa te lo montan todos y parece que eres el alcalde más nefasto de toda la historia entonces siendo tan complicado tan complicado a mí me parece que eres un candidato y la candidatura a pensar a tener en cuenta siempre y cuando se quiera un cambio si lo que se quiere es más de lo mismo más de lo mismo ya sabemos a quién hay que votar y luego yo no percibo un cierto fanatismo de ni menosprecio ni descalificación como se puede apreciar en partidos políticos y a mí me daría ahí pues una fíjate digo confianza y me pongo así imagínate me pongo así como un gato claro porque son muy escépticos sabes entonces digo confianza y me pongo así pero sería una en mi conclusión sería una candidatura a tener en cuenta y luego ha dicho algo que quizás también hay que tener en cuenta que más Murcia está con más región que hay una candidatura a nivel regional y que hay políticas que requieren de una connivencia entre el gobierno regional y el gobierno municipal entonces además de a la hora de votar para el municipio yo me quedo también con que debemos tener en cuenta el voto regional muchas gracias muchas gracias a ti Cecilia gracias gracias gracias